Bueno, así es. Déjenme decirles una cosa muy importante. Nuestras participantes están usando el nuevo Ladies Visticool, que con su exclusiva tecnología Micro Fresh te da una protección ultra seca y una sensación de frescura de larga duración. Las invitamos a probarlo y les cuento algo, que esta semana la vencedora del circuito Ladies Vistic no es nada más y nada menos que nuestra Laila Torres, la reina guerrera de Quevedo. Es increíble, de verdad. Es súper impresionante ver cómo, aún así, bajo circunstancias, como que te toca repetir dos veces el circuito, estás fresca, segura y el mal olor no es tu preocupación. Eso es lo mejor de todo, que hago dos circuitos y me siento súper fresca, gracias a Ladies Vistic. Claro que sí. Y ahora, mire esto. Ahí está. Tenemos justamente todas las actuaciones en las que Laila Torres se ha lucido. Laila Torres es esta semana la campeona, la ganadora del circuito Ladies Visticool. Te demostramos la cantidad de esfuerzo físico que están haciendo las chicas. No solamente Laila, todas las chicas. Y sin embargo, están frescas, protegidas, siempre seguras, sabiendo que de su lado está Ladies Visticool. Hemos visto a Laila hacer dos circuitos de una sola y sin embargo, se mantiene siempre bien. Gracias al apoyo de Ladies Visticool. Laila, esta naranja que esta noche reconocemos como la gran campeona en el circuito Ladies Visticool esta semana. Felicitaciones Laila. Muchas felicidades. Ahora sí, nos vamos para acá porque junto a Karina Hidalgo, ¿qué tenemos? Vamos a jugar, señor Labor. Cántatela, hombre. Eso, cántatela, hombre. ¡Uy, qué troque, baila! Oye, no me digas eso. Ok, perfecto. Los chicos están en posiciones. Tenemos al pollo, tu fío. ¿Qué le pasa? Dios mío. Ok, perfecto. Primero quisiera, por favor. Lunita, póngame una música fúnebre, la verdad. Fúnebre. Sí, fúnebre. ¿Quién se va a morir? Queremos pedirle un minuto de silencio porque en la larga lista de tíos que han pasado por combate nos acabamos de acordar de creo que fue el primer tío que fue el tío Wally. El tío Wally. El tío Wally. Veamos las imágenes y vamos a brindarle un minuto de silencio al tío Wally. Y después la tía Rocío. No, no. No, pues. Ahí, una vez más. Ay, Wally ya no va a poder tener hijos. Definitivamente. Esa caída del tío Wally es más feo, pero más feo que el dengue. Pobre Wally. Señores, vamos a jugar. Oye, Wally se va a casar. Vamos a jugar. Cántatela. Los chicos están en posiciones. Vamos a arrancar. A la cuenta de uno, dos, tres. Lunita. Lúcete. Chicos, sin agredirse, por favor. Por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra de los niños. Nadie se la sabe. Nadie se la sabe. Qué vergüenza, oiga. Usted tiene una queja. El equipo azul está cogiendo la nave. ¡Ven, hoy, hoy! El equipo azul está cogiendo la nave. A ver, con eso. Lunita, triple de música de suspenso. Javi, ven acá, ven acá. Pero si... Venga, Javi. ¿Quién fue? Si Javi es una tabla. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es... Careca está cogiendo... ¡Careca! Pero si Javi no tiene nada. Esas mañas. Una malgadita. Careca tiene esas mañas ya. Una malgadita. Una malgadita. Pero si Javi no tiene la espalda, lo que pasa es que... Dios, no tiene una tabla, Javi. Lunita, triple de música de suspenso. Señor Careca. En serio, en serio, en serio. En serio, en serio. Señor Careca. Sí, también, también. Escucha. Tengo que decirle algo. Un ratito, lo que pasa es que te tengo de ajarlo de la espalda. Usted va a ser sancionado esta noche por la producción. Por coger las cosas que no debes coger. Una malgadita. Por agarrón. Una malgadita. Una malgadita. Ok, perfecto. Vamos a arrancar. Lunita. Lúcete. Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. Y hablarte es primero pensar. Y en mi soledad. Cuando quiera... Ahí va. Ahí va el pollito Brian. Pollito. Vamos a escucharlo. A ver, a ver. Un poquitito, un poquitito. Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. Dice. Te quiero porque te quise antes. Te quiero porque eres natural. Te quiero porque no hay que tocarte con guantes. Chao, polio. Chao, polio. Producción. Producción. Repitan el video en el cual corro y se va a carer cagándome un beso en el cuello. Le voy a decir una cosa, si sigue molestando, tiene tres segundos para estar en la fila, tres segundos. ¿Por qué le devuelvan el de Riera Javito? No, por Dios, ¿qué les pasa? Ok, ya, listo, vamos chicos en posiciones. ¡Lunita! ¡Lúcete! Oye, cuando Lunita hace eso, yo me lo imagino a él riéndose así. Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando. Ya pasó, Deidán. Ya pasó. Pasó, Deidán. Ya, Lunita. Dele, señor. Flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo estar contigo. Y te mando besos y mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se acuerdan nuestros corazones. Te vuelves a ir, si en la noche hay luna llena. No, así no es. ¿Por qué? No, no es así, no es. Oye, Lunita me encanta, es tan carismático, ¿no es cierto? ¿Quién, Lunita? Ajá. Ok. Vamos, ¿quién la canta? Nadie la va a cantar, nadie más se la sabe. ¡Lunita! ¡Lúcete! Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por... Juan del Valle, entró Juan. Me acaban de hacer lo mismo que... Los laranjas están pedicando los glúteos. Juan del Valle, cante. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. De nuevo, de nuevo, por favor, de nuevo. De nuevo, Lunita, de nuevo. La última, la última. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y yo. ¡Punto, Azule! Lunita, triple música de suspenso. El día de hoy va a haber un castigado. Que primero va a ser el señor Careca por estar haciendo cosas que no debe. Pero sin embargo, pero sin embargo, la noche de hoy tenemos un video que comprueba el mal comportamiento de uno de ustedes. Así que mucho cuidado. Porque esta noche uno de ustedes va a ser nominado por producción. ¡Uy! Mucho cuidado. Sigamos jugando, Lunita. ¡Lúcete! Es que me haces asustar, poñañito, con lo que dices. Solo quedan dos canciones, vamos. Son odiosas las comparaciones, pero tengo mis razones. Vas a ver... Juan del Valle. Suéltense. Entre Juan del Valle. ¿No va? ¿Nadie? Queda una solamente. Me encanta porque son un poco como salvajes. Bueno, vamos a continuar. Ahí está en la repetición instantánea. Todos los chicos hablándose, sin embargo, nadie se la sabía. En la repetición está el gusto, ¿sí? Esta sería la última canción producción. Sí, confirmado. Una más. El que gana esta canción gana el juego. ¡Lunita! ¡Lúcete! Los enamorados. Los enamorados. Ya caen. Deidán, ¿qué haces en el piso, por amor a Dios? Cante, cante. Pero póngase... No, 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 no. Póngase primero lo que se tiene que poner. A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor Igual que el sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que el sonido suena lógico Pero no olvides tu perfume Así no, güey Está mal Está mal Así no es No Vaya para allá Así no es Alguien más La última, la última La última canción, chicos Ya no, ya no Señor, la voz Devuélvanle el de rir a Javi Oiga, ¿qué les pasa, chicos? Sabemos que hoy es viernes Pero no se me emocionen tanto Y así todo lo mandó Sin nada por atrás a Javi Es que a veces... ¿De quién son los puntos, señor la voz? Y esta prueba tiene color azul, 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 azul Azul es el color los puntos Pertenecen a los azules Bueno Así celebran los chicos del equipo azul Están listos para el combate Esta noche el azul puede ser el ganador Vamos a ver qué pasa al final Quédense con nosotros Hoy tenemos un programa excepcional No se lo pierda Pero también les tenemos excelentes recomendaciones Karina Qué bacán Oye, tú tienes todos los videos Del Club Combate Y sabe usted qué puede hacer Para tener todo el material exclusivo De fotos y videos Que usted puede bajarse Tan solo enviando La palabra Combate Al 9099 Karina, cuéntame acerca de esto del Club Combate Oye, el Club Combate es lo máximo Tú no tienes que enviar un mensaje al 9099 Así es, para que te ganes Para que te puedas bajar todas las fotos Y el material ilimitado Oye, te enteras de todo lo que hacen los chicos De todo Hasta de lo que hace Carlos José también Hasta de lo que hace Karina Así que envía la palabra Combate Lo que yo hago no Y envía la palabra Combate al 9099 Hazlo ya Ahora sí Los chicos se fueron a buscar la yerbita del amor No te imaginas Dónde nos fuimos Dios mío, un desierto Te lo juro que llegué a deshidratar Vamos a ver Dios por mi honor y por mí, por mi nombre Por Juan del Valle Yo voy a ganar y tengo que ganar Pase lo que pase Que sea una buena competencia Que eso es lo que el público quiere Combate 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 Dime si conmigo quieras tener